hola hola bellas almas como están saludos saludos como están como dicen que les va mis amores aquí su amiga nieves martínez transmitiendo desde la ciudad de méxico no sé si me están escuchando ojalá y me puedan hacer saber si se me ve si se me está escuchando que no haya como poner el teléfono en este nuevo este tripié que tengo y entonces este pues aquí su amiga nieves en la locura que cada vez que cada vez que estrena algo se le complica la cosa entonces de pronto o cada vez que dejó de hacer ciertas cosas y como hacía bastantes días que no transmitía pues nada de pronto se me olvida hasta cómo hasta cómo se hace toda esta de esta cosa cómo están cómo están cómo han estado mis amores cuánto tiempo cuánto tiempo perfecto gracias mire ya te agradezco infinitamente que me avises gracias esto es lo maravilloso que tienen los en vivo que es en directo que es natural que es fresco y que y que todo es sin tantas contemplaciones y sin tanta preparación donde todo fluye maravillosamente bueno hacía mucho que no transmitía ha sido un mes muy intenso para mí en lo personal hola hermosa irene ha sido un mes mega mega intenso y si bien había dicho que iba a estar transmitiendo en forma más constante la verdad es que bueno ha habido muchas cosas este mes muchas mucho trabajo interno que hacer y esto es parte justamente de el trabajo que he tenido que ir realizando todos hemos tenido que ir haciendo muchísimo trabajo pero bueno algunas personas se creen que de pronto las personas que canalizamos o que tenemos este más trabajo un poquito más adelantado que no hacemos nada no la verdad es que ha sido un mes muy intenso de emociones muy muy encontradas y bueno cómo están ustedes cómo han estado gracias maría gracias hermosa qué gusto saludarte cómo están cómo han estado cómo se han sentido muchos síntomas verdad está intensa la energía muy muy intensa está muy fuerte muy potente bueno en lo que se van conectando más personas porque hoy quiero hablarles muy importante pues de el momento en el que estamos viviendo de lo que trae esta fuerte y poderosa energía de esta luna llena el día 27 y además este un poco cuál es esta energía que nos va a ayudar ya a liberar todo lo que nos trae para este para este marzo cuáles son esos regalos que podemos aprovechar entonces pues lógicamente les quiero contar que tengo un regalo para los que se inscriban al curso como saben este 27 y 28 de 10 a 3 de la tarde vía zoom tenemos el curso de autosanación energética y quiero contarles un poquito para qué y para quienes sirve este curso bueno si bien hemos estado sintiendo muchísimos síntomas de ascensión y muchas personas me preguntan ahí cuándo se va a acabar todo esto cuántos van a acabar estos síntomas bueno esto va para largo mis amores porque porque estamos pasando del carbono al silicio estamos mutando nuestros cuerpos entonces para esto necesitamos aprender a integrar que somos mucho más que un vehículo físico y que somos seres espirituales con un vehículo físico un vehículo físico que está haciendo un proceso de transmutación y que está pasando de una densidad y de una dimensión a otra de o sea entonces lógicamente el hecho de que nuestros cuerpos estén haciendo todo este proceso de transmutación pues representa pasar del carbono que es una energía muy densa que es la que nos aterriza en la tierra y la que le da densidad a nuestro cuerpo físico lo tenemos que pasar al silicio y esto para el cuerpo físico se le complica por eso tenemos tantísimos síntomas y en la medida en que están ingresando estas frecuencias de la nueva era este y estas nuevas energías que verdaderamente vienen en una resonancia y con unos picos con la frecuencia de suman verdaderamente altos más todas las tormentas geomagnéticas que se han estado experimentando pues lógicamente tenemos muchísimos síntomas bien este curso que tengo este fin de semana el día 27 y 28 me va a permitir sanar y equilibrar todos mis cuerpos mi cuerpo físico mental emocional etérico y espiritual mi aura es mi conciencia entonces lógicamente me va a ayudar a quitar pues creencias limitantes patrones tóxicos a liberar este heridas emocionales ancestrales mías y de mi linaje a este hacer que mi proceso de sanación esté yo más enraizado a la tierra y al sol central de la galaxia y esté limpiando y depurando en forma constante todos los pensamientos tóxicos todas las energías tóxicas todos los elementos discordantes y si además me dedico a dar terapias o sanaciones pues a saber cómo eliminar esta energía de los demás que ni siquiera me pertenece o como simplemente de pronto tengo conversaciones con otras personas y toda la energía llega alguien muy preocupado muy angustiado y toda esa energía y esa angustia me la compro yo y se mete en mi campo áurico y entonces yo me quedo rumiando todo el tiempo con esos pensamientos tóxicos bueno este curso te ayuda a todo eso es importante que aprendamos a autosanarnos todos somos autosanadores todos tenemos esta capacidad en nosotros de sanarnos a nosotros mismos pues bien les quiero contar que todavía hay plazas vacantes hay hay espacio disponible hay lugares disponibles hay una súper promoción por ser el mes de febrero que ya puse en su momento con la fecha de la promoción de del mes del amor este y demás donde ahora pueden acceder al curso pero además las 10 primeras personas iba a decir 5 pero me dijeron que 10 las 10 primeras personas que se inscriban desde hoy hasta mañana al mediodía tendrán además una lectura de registros acásicos completa de regalo esto es verdaderamente un mega regalazo que tendrán acceso a esa lectura gratuita de todas las personas que se inscriban y adquieran su curso entre hoy las 10 primeras personas no todas perdón las 10 primeras personas desde hoy hasta mañana estará vigente 10 personas las 10 primeras personas que compren y adquieran su curso tendrán derecho a una lectura de registros acásicos completamente gratis ok bueno pues dicho esto que más o sea febrero es amor yo soy amor yo expando mi amor yo llevo mi amor y bueno realmente esto ya es maravilloso 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 así que bueno te doy las gracias por estar ahí por compartir este vídeo con más personas porque me ayudas un poquito y si las cosas que publico en esta página verdaderamente te ayudan te sirven pues te pido que compartas este vídeo porque hay información muy interesante que quiero compartir con ustedes bien estamos en un proceso donde hemos estado viviendo muchos síntomas de ascensión muy cansados muy agotados sin poder dormir realmente en un proceso de agotamiento espantoso o de mucho sueño de mucho cansancio en lo personal yo ayer quería transmitir este vídeo quería hacer este en vivo y de hecho les cuento salí a hacer unos pagos y a comprar unas cosas caminé como seis o ocho cuadras o sea de la casa ni siquiera tanto seis o ocho manzanas para los que sean de otros países y hacía un sol esplendoroso realmente era en la tarde y hacía una energía verdaderamente intensa súper fuerte súper potente una energía de luz plasmática verdaderamente que yo la sentí muy potente llegué aquí a la casa de ustedes y dije bueno este voy a hacer la transmisión pero cuando ya llegaba ya de camino me iba sintiendo cada vez más cansada más agotada entonces me plantea aquí delante de mi computadora y la idea que había sido en principio que era hacer la transmisión en vivo no pude o sea me empezó a entrar un sueño pero así unos bostezos y un bostezo y bostezar y bostezar y se dan un sueño espantoso total que agarré y dije sabes que cuando no estás en condiciones pues que hay que escuchar a tu cuerpo qué es lo que está pasando y entonces el cuerpo lo que me estaba diciendo es vete a descansar pues así le hice efectivamente decía descansar y me que me puse disc a ver un rato la tele y a ver la película me quedé dormida este me desperté y al rato que me puse en una meditación me volvía a quedar dormida y al rato estaba yo escuchando una canalización paz y dormí hasta las 7 de la mañana entonces había estado yo dos días sin poder dormir menos de tres horas había dormido entonces necesité así como como una cura de sueño para recuperar verdaderamente todo el cansancio y el agotamiento que traía bueno porque les cuento esto porque estamos en un proceso de tener que escuchar mucho nuestro cuerpo y a veces no lo escuchamos entonces esta energía que está entrando necesita tiempo para estamos recibiendo y activando muchísimos códigos en nuestro adn estamos recibiendo así como los las computadoras muchas actualizaciones y para que se haga el reset de estas actualizaciones y de estos nuevos códigos necesitamos descansar y dormir si no escuchamos a nuestro cuerpo si no descansamos realmente no se puede realizar la actualización de los códigos que se han estado ingresando y la energía arcoíris entrando ha hecho muchos muchas activaciones en nuestros códigos cristal diamante de forma impresionante en la plantilla original del adn entonces lógicamente que les quiero decir con esto que cada uno de nosotros obviamente tiene su proceso pero todos estamos pasando por este proceso de mayor o en menor medida conscientes de manera consciente y despiertos o algunos inconscientemente y como como si no les estuviera pasando nada entonces lógicamente qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo descanse y bien que nos trae esta energía en estos momentos y que se nos pide en estos momentos y que y yo desde ayer traigo aquí me apunte porque este todo lo que me fue es con todo lo que me fue he sido canalizado este lo fui anotando y quería yo este este transmitírselo bien estamos en un proceso de recalibrarnos de de recalibrarse profundamente este proceso de recalibrarse es el ser que recupera su propio calibre y su propio calibre lo recupera desde su propio centro de forma que tiene que equilibrar sus dos polaridades y quitar todo está está bagaje que traemos de bueno malo correcto incorrecto qué es lo que tengo que hacer es más en una de las cosas este que hemos podido estar sintiendo es muchas dudas entre opciones pero algo bien importante que nos trae esta luna es el reconocerse es decir a veces creemos que no está sucediendo nada a veces creemos que no vamos dando pasos este en este proceso en el que estamos cambiando y reconectando y activando todo a todo el el puente antacarana y todos los cuerpos superiores sin embargo una de las cosas que me decían los guías es están logrando muchas cosas lo que pasa es que no se reconocen a ustedes mismos por ejemplo esta luna llena que tenemos en virgo el el día 27 no lo que nos invita es a que revises los últimos seis meses a que eches un clavado que estamos haciendo en agosto septiembre como era tu vida que era lo que buscabas que era lo que tú traías que era como en qué posición de tu vida estabas y qué es lo que has logrado y no sólo en seis meses sino echa el vistazo a hace un año quién eras hace un año por ejemplo si ponemos nuestra vista a hace un año justamente estábamos en un momento en que en unos días se iniciaba todo este ciclo de encierros y demás quién eras tú hace un año y en quién te has convertido cuánto has crecido cuánto has aprendido de ti cuánto has evolucionado es el momento de que hagas este recuento y sobre todo en los últimos seis meses cuáles son tus logros que has cambiado en tu vida a lo mejor tenías un trabajo y en estos seis meses estás probando cosas nuevas a lo mejor estabas realmente en un proceso donde estabas trabajando en una empresa y te saliste de la empresa o te corrieron a veces a veces esa adversidad de esos momentos te trajo grandes bendiciones porque te abrió un campo de posibilidades infinitas y esto esta fertilidad este campo de posibilidades infinitas es este infinito que verdaderamente trae virgo que es este proceso de reconocerse de dejar atrás todo lo que ya no es acorde seguramente en estos días se te estarán mostrando o se te han ido mostrando o se te mostrarán verdades importantes y cuando yo digo verdades importantes y revelaciones importantes estas empiezan por uno mismo es decir siempre estamos esperando que las verdades vengan de afuera pero las verdades intrínsecas las que tienen valor sustancial para mí estas vienen de adentro esta es mi propia verdad es más seguramente en estos momentos y en estos días muchos de ustedes habrán experimentado enojo frustración ira ya ganas de que todo esto se acabe es un deseo de experimentar la libertad de volver a hacer yo hacer lo que me dé la gana que nadie me diga qué hacer es esta libertad que necesita ser expresada y que se va a ir poniendo más intenso porque esto esto es parte de lo que de lo que se viene pero para eso también es importante saber cuál es esta verdad que me honra a mí más allá de lo que venga de afuera es esta libertad que empieza por honrarme a mí misma y honrarme a mí misma representa este estar recalibrarse es el ser que vuelve a su equilibrio que verdaderamente desde tu propia verdad desde tu propia honra es la verdad que te hace libre pero es tu verdad recuérdalo bien no es seguir el camino de otros no es lo que haga el colectivo no es lo que piense en todos los demás no es hay yo voy a a hacer algo que vaya en contra de mí porque porque todo el mundo dice que hay que hacerlo o porque todo el mundo tenemos que ir hacia allá o porque todos los gobernantes dicen tal cosa empieza a expresar tu propia verdad es algo que les llevo diciendo desde principios de año que este rayo azul este yo soy y va a ser muy poderoso es esta verdad es esa acceder a tu propia soberanía verdaderamente lo que se te va a pedir en estos momentos pero para ello esta luna que se hace en el mes de piscis que tiene que ver con las emociones y es la luna corresponde a la luna llena de virgo que su contraparte nos dice a ver estas emociones que estás sintiendo para que resurja lo nuevo estas emociones verdaderamente te estás enganchando con ellas y sigues dándole vueltas o verdaderamente están equilibradas porque virgo lo que te trae es la luna llena en virgo es esta capacidad de ordenarse es esta capacidad de ordenarse a sí mismo de volver a un orden propio propio personal en lo que son hábitos mentales creencias limitantes formas de pensar tóxicas tabúes limitaciones cosas que ya no son adecuadas porque no te permiten moverte en un equilibrio y en una fluidez necesitamos soltarlas necesitamos dejarlas ir para que ya no se entorpezcan en nuestro camino y si no tienes hábitos saludables esta luna llena te va a impulsar a revisarte cuáles son los hábitos que necesitas soltar por ejemplo si tienes adicciones a la comida a los dulces a los refrescos a la carne a la toxicidad al alcohol a las drogas a cosas tóxicas este es un momento oportuno para hacerte consciente de lo inconsciente y para decir esto ya no me no lo necesito verdaderamente recupero mi poder personal y traigo este equilibrio desde mi interior no necesito muletas o sea no necesito comerme tres litros de helado para ser feliz no necesito embriagar me hasta las chanclas para decir que me la paso muy bien no sea esta esta parte esta luna lo que me trae esta capacidad de revisar qué hábitos que cuáles han sido mis logros que he logrado en estos seis meses que he echado a andar que ha empezado a dar frutos de manera copiosa y de manera distinta que yo quizá ni siquiera me imaginaba que podía lograr ciertas cosas y ahora se me abre un camino nuevo porque este camino te va a dar frutos para esta nueva era para los próximos 20 años de tu vida así de fuerte es este trabajo intenso porque vamos a tener esta energía de acuario de la cual venimos esta energía de mucho aire vamos a tenerla presente los próximos 200 años pero ojo los próximos 20 años de forma increíble entonces esta energía en estos momentos que nos trae esta luna nos trae la posibilidad de enraizarnos de echar raíces en lo que sí quiero y entonces estos anclajes a tierra por eso la ventaja de este curso que te estoy ofreciendo estos anclajes a tierra me van a dar como si fuera este un periscopio de un submarino me van a conectar con la visión más elevada en todo momento y entonces este año de aprendizaje que verdaderamente ha sido intensísimo para todos nosotros o sea hemos traspasado nuestra noche oscura del alma hemos hecho este viaje como lo hizo y eso en manuel en su momento este año para el colectivo de la humanidad ha representado lo que para allí eso en manuel en su momento representó los 40 días que estuvo en el desierto es enfrentar tus propias soledades tus propias miserias tus propios miedos tus propias angustias tu sombra que está ahí y aceptarla y es el momento de de no pelearse con ella es el momento de integrarla amorosamente aceptarte como eres que que no necesita ser como los otros dicen que seas necesitas aceptar quién eres tú en verdad desde tu parte más pura y cuando esto sucede que puedes integrar tu luz y tu sombra tu femenino y tu masculino entonces te encuentras en tu propio eje en tu propio centro esto es lo que significa reequilibrarse y esto es lo que significa verdaderamente equilibrarse esto que te trae para el próximo ciclo que no les voy a comentar mucho para no hacérselos muy largo pero lo que sí es te va a traer la capacidad de enfocarse es el ser que vive dentro de su foco te va a traer claridad interna normalmente no tenemos esta claridad y como no tenemos esta claridad no podemos estar dentro de el éxito que queremos o la abundancia o la prosperidad las leyes del éxito este y son leyes de la creación funcionan y funcionan en el universo entero no sólo para nosotros humanos sino para todos los seres de esta galaxia en todas las dimensiones y en todas las líneas de tiempo las leyes universales están ahí para todos y las leyes universales espirituales verdaderamente te llevan a conectar con esta parte que necesitas integrar de ti mismo entonces uno tiene éxito y prosperidad cuando verdaderamente integra todas las partes que componen el yo dejas de pelearte con tus partes oscuras y cuando tú ves estas partes oscuras en ti las aceptas las amas las integras dejas de tener esta auto exigencia o esta crítica destructiva lógicamente la amas la aceptas la integras esta parte de ti y la llevas al siguiente nivel que es saber que eres perfección divina que ya eres que ya está en ti que sólo necesitas dar la vuelta a aceptarlas y agradecerlas de antemano porque ya es en ti entonces reconocerse representa justamente tener este enfoque este es el ser que vive dentro de este foco que le trae claridad entonces por eso es importante hacer este autoanálisis de esta luna llena de qué es lo que he hecho en estos últimos seis meses de qué es lo que he aprendido cuál es el balance de todo esto que necesito seguir puliendo que necesito mejorar transformar y darme este tiempo para ir puliendo este diamante que yo soy este diamante quizá por acá lo tenga que pulir en el área laboral necesito ser más permisiva necesito criticar menos necesito este verdaderamente darme cuenta que aquí traigo una herida emocional que quizá no es conmigo a lo mejor es con mi linaje necesito transmutar estas ideas de carencia que me están limitando mi proceso de crecimiento necesito ser más creativa pero porque no soy creativa pues porque a lo mejor traigo todo lo que es mi segundo chakra y todo lo que es mi verdad totalmente con cordones emocionales que traigo desde mi transgeneracional donde constantemente se me dijo ay tú no eres buena para nada tú no sirves tú no esto se me ninguno se me humilló de cállate tú eres tonta tú estás todo eso está atorado ahí todavía son cordones que están limitando entonces pasan dos cosas bella alma uno es que cuando llegan los síntomas de ascensión como no has hecho el trabajo pasas la situación mucho más difícil entonces los síntomas se hacen más intensos los dolores físicos del cuerpo de los huesos de las manos del cansancio los dolores de cabeza la parece que tengo gripe me duele la garganta este me duelen los oídos la verdad este los oídos me pitan me pitan me pitan trae una opresión en el pecho se te empiezan a complicar los síntomas se hacen cada vez más copiosos cada vez más fuertes cada vez más potentes duran más porque porque no hago mi trabajo interno el proceso de ascensión es individual independientemente de que el colectivo esté haciendo el trabajo pero cada uno de nosotros tiene que hacer su propio trabajo necesitamos limpiar el vehículo para verdaderamente poder acceder a nuestra versión más elevada y para acceder a nuestras frecuencias cristalinas si yo no suelto los viejos programas todo lo que está ingresando choca se produce un colapso en tu cuerpo físico que es el que finalmente está en este planeta este en esta densidad en estos momentos y lo resiente tremendamente porque porque todas las heridas emocionales mentales en el etérico no están armonizadas no están perdonados traes demasiado resentimiento demasiado coraje demasiada rabia demasiada ira demasiadas este situaciones que te están frustrando entonces necesitamos limpiar porque porque iniciamos un ciclo nuevo a ver aquí las preguntas son muy importante en estos momentos más allá de lo que esté pasando afuera cómo está tu mundo porque el colapso es interno lo que está pasando afuera también es un reflejo del interior porque yo me pregunto hemos pasado un año en este proceso que a yes oa le costó 40 días y la humanidad lleva un año en este proceso de aprendizaje de soltar de liberar de confrontar con uno mismo de darse cuenta cuáles son tus miedos y de darse cuenta cuáles son tus capacidades y aquí es donde quiero llegar es esta habilidad de conocerse de reconocerse de realmente valorarse que has trascendido muchas cosas que todo lo que que si estás aquí escuchándome es porque estás saludable es porque estás bien es porque verdaderamente ha sido capaz de vencer tus propios límites de vencer tus propias este situaciones de que has vencido tus propios miedos y entonces es el momento de cuestionarte a ver qué voy a hacer en este próximo año de mi vida yo no sé tú pero yo no voy a pasarme otro año encerrada yo no voy a pasarme otra vez este este otro año de mi vida esté en encierro y esto es una pregunta que muchas personas están haciendo a nivel mundial por eso hay grandes situaciones y levantamientos porque la gente está defendiendo su libertad porque realmente qué es lo que está pasando que las verdades se están mostrando pero tu verdad interna también se está mostrando y es el momento donde tú tienes que poner en tu balanza qué es lo que sí me creo y qué es lo que no me creo qué es lo que sí sé que es verdad y qué es lo que no me resuena en mi corazón que es verdad que sí tengo que quitar y que no tengo que quitar y esto no te lo tiene que venir a decir el de afuera el gobierno los médicos x esto lo tiene que venir a decir tu voz interna porque todas las vidas todos los años hemos tenido virus y influenzas y muchas este gripes y ahora resulta que se están muriendo menos gente que los años anteriores entonces pues aquí hay algo que nos checa y que no es como muy lógico entonces es el momento de que las personas que han tenido síntomas que han tenido síntomas muy fuertes las personas han tenido miedos y estos miedos es el momento de traspasarlos es el momento de vencerlos como venzo los miedos desde el amor el temor y el miedo está relacionado con el temor el temor lo que significa la palabra temor es muerte así entonces si tú vibras en amor en altas frecuencias y lo que significa amor es sin muerte es vida eterna entonces cuando tú estás en altas frecuencias con estas energías que están ingresando en el planeta está están llevándonos a que viviremos alto si tú te empeñas en ponerte en lo negativo en ponerte en bajas frecuencias estás llevando tu ser a programas de baja vibración entonces choca y automáticamente tendrás muchas posibilidades de enfermarte entonces que te recuerdo con esto que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón puedes cambiar lo que eres puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón estás siempre a un pensamiento de cambiar tu vida porque porque como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atraes entonces muchas personas creen que están enfermas de otra cosa y que tienen este síntomas de ni lo voy a mencionar porque luego me quitan el vídeo y me censuran el vídeo pero ya sabemos todos de qué pero en realidad son síntomas del proceso de ascensión no estás enfermo necesitas enraizarte necesitas trabajar con tu energía con tu frecuencia vibracional y mantenerte en una vibración elevada en amor en alegría en gozo en dicha y esta es la forma en que la humanidad tendrá para trascender toda esta vieja película desde el amor y entonces desde el amor vibras más alto y sabes qué pasa que cuando te empiezas a dar cuenta y a valorar cuáles han sido tus logros empiezas a decir guau pues me vencía a mí misma porque yo pensé que en algún momento me podía enfermar caray no me enferme estoy súper bien caray esto significa que estoy vibrando alto y empiezo a ponerme mis palomitas empiezo a decirme guau me reconozco soy grandiosa realmente estoy haciendo las cosas muy bien y tenemos esta manía los humanos de estar siempre pensando y viendo el punto negro lo negativo todo el tiempo entonces yo sé que a veces estamos así como hartos pero es el momento en esos momentos de recordar yo soy grandiosa y saben qué significa ser grandiosa que la diosa está fluyendo a través de mi espíritu está fluyendo a través de mí entonces cuando yo me digo yo soy grandiosa mira todas mis células empiezan están escuchando me están sintiendo me están oyendo en una vibración más elevada entonces automáticamente dicen guau esta canija ya se despertó esta canija ya quiere estar en alta frecuencia y lógicamente el universo dice tus deseos son órdenes grandiosa y me responden a mi solicitud porque tú pide y se te dará cuando tú traspasas tus propios velos tus propias sombras entonces eres capaz de ver el otro lado y cuando ves el otro lado es el ser que se reconoce desde una visión completamente nueva entonces lo que sucede en este mes es que con estas cosas que han sido verdades que se te han ido mostrando a veces han podido ser cosas muy duras de ti misma que se o de ti mismo que se te han ido revelando cosas en donde tú decías caray claro con razón yo iba corriendo siempre en esta misma película todo el tiempo todo el tiempo y me pasaban las mismas cosas y me buscaba hasta las mismas relaciones que me mostraran siempre lo mismo porque porque era yo era yo quien estaba con esa frecuencia vibracional entonces este es el momento donde las verdades te son mostradas te son reveladas para que para que te observes a ti misma y puedas alcanzar una frecuencia una octava más arriba y es el momento en que tú digas me reconozco he crecido he evolucionado he aprendido hoy no tengo nada que ver con el ser que yo era hace un año y entonces es el momento que yo me abrace y me y me y me de esta valía esta validación no viene de la fuera no viene de que alguien te diga guau nieves eres guau no es que eso va de sorbete si yo no me lo creo si yo no me creo verdaderamente esa grandiosidad desde mi interno no sirve de nada que el otro me lo diga no puedo esperar el reconocimiento la validación desde fuera lo importante es lo que yo siento y pienso de mí y esto es muy muy importante que lo entendamos mis bellas almas gracias a todos por los que están compartiendo este vídeo gracias 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 infinitas la verdad es que me ayuda mucho para que otras personas también conozcan un poco mi trabajo y verdaderamente pues yo se los agradezco porque agradecer es clave en este proceso es el ser que vive dentro de la gracia divina y cuando nosotros compartimos con más personas ayudamos a los demás también cuando algo que a ti te beneficia también le puede beneficiar a otras personas así que mi amor y mi gratitud infinita bien entonces que les quiero contar que este es el momento en donde yo tengo que empezar a cerrar estos capítulos de un año donde muchas bendiciones se me van a ir mostrando en la medida en que yo estoy reconociéndome con mi valía dándome este permiso de verdaderamente reconocer quién soy en verdad no quién creo que soy y no quién me contaron que soy y no lo que me van diciendo los demás que soy porque si yo le pregunto a 100 personas 100 personas tendrán opiniones diferentes de nieves en todas las direcciones pero es que a mí no me importa lo que diga el mundo lo importante es lo que yo sienta acerca de quién yo soy y esto es lo importante lo demás vale sorbete y sale sobrando porque lo que piensen o sientan o digan de mí no es asunto mío eso habla de ellos no de mí y esto es importantísimo que lo entendamos porque hemos puesto durante demasiado tiempo nuestro poder personal en manos de gente que ni conocemos de gente que estamos esperando a que nos validen en las empresas que si aplicamos que si no aplicamos que si somos buenos para para este trabajo porque un señor de recursos humanos dice que si valgo oh my god que tremendo estoy poniendo todo mi poder todo mi conocimiento mi sabiduría mi poder personal mi aprendizaje mi carrera en manos de un señor o de una institución o de x cosa o sea valgo por lo que dicen los demás y esto es muy importante que tú te pongas a pensar en manos de quién estás poniendo tu soberanía definitivamente mi hermosa Andrea porque vales mucho y ninguna lo necesitamos validar es importantísimo la gente vale por lo que yo siento que soy así yo siento que yo soy yo siento que yo valgo y a mí lo que diga el mundo me trae sin cuidado esto representa adquirir tu propia verdad tu propia soberanía yo lo sé mi hermosa que tú editaste mi libro un abrazo hermosa hasta Venezuela yo lo sé yo te tengo muy presente y te lo agradezco infinitamente porque tú me diste mucha fuerza en su momento así entonces esto es bien importante y perdón por esta conversación personal con Andrea pero también yo necesitaba decirle a ella algo que reforzara su espíritu bien 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 entonces este es un momento donde cada uno de nosotros recupera este poder personal y así como Yeshua Emanuel créanme también a él le costó mucho trabajo también a él defender su verdad le costó no fue fácil todo el mundo quiere ser como Yeshua todo el mundo quiere ser como Sananda todo el mundo quiere canalizar todo el mundo quiere estar pero no quieres hacer el trabajo personal ni defender tu propia verdad ni defender tu propia voz eres único eres grandioso tu iris es único tu huella tus ojos tu voz no hay dos voces iguales en este planeta ni en esta galaxia te das cuenta lo único que eres te das cuenta lo grandioso que eres y tú siempre tiendes a minimizarte y a ponerle tu poder a todo el mundo no lo que se te está pidiendo en estos momentos es saca saca tu fuerza saca tu fuego saca tu voz fluye y todo lo que oponga resistencia en estos momentos sácalo de tu camino no es para ti todo lo que no embone como un guante todo lo que no esté fluya y esto es lo que vamos a tener en este gran regalo es enfocarse pero a la vez fluir cuando no sepas qué hacer no hagas nada porque no se trata el juego de hacer ya más cosas se trata de ser ser la versión más elevada y eso sólo lo puedes hacer encontrándote contigo mismo en tu corazón conectando el sentimiento en la mente sintiente y filtrando desde tu corazón bella alma entonces ya está bien de que todo el mundo tenga que decirte qué hacer entonces lógicamente es muy importante muy muy importante que verdaderamente recuperes esta voz esta maestría esta soberanía ya es en ti entonces todos estos síntomas que estás teniendo es la forma de quitar todas las capas de la cebolla que te estaban limitando que te estaban castrando de todo tu potencial interno ahora que necesitas plantar la semilla que lo va a traer la próxima luna nueva en unos días más pero verdaderamente para eso necesitas tener enfoque porque qué vas a plantar qué vas a plantar para este nuevo año porque el nuevo año empieza ahora con aries y demás y entonces antes de entrar a eso necesitas tener claridad necesitas tener claridad foco atención e intención porque donde pongo mi foco mi atención mi intención y energía crece y acontece qué es lo que vas a plantar para este nuevo año qué es lo que vas a sembrar qué es lo que si quieres qué es lo que estás dispuesto qué es lo que si te das cuenta qué es honrarte a ti misma qué es tu foco qué es lo que desea tu corazón hacer y que verdaderamente qué es lo que va a dar lugar a algo que te voy a platicar la semana que viene que es este resurgimiento el resurgimiento viene de la mente superior que va a surgir en ti en una inspiración divina si yo no estoy lista para recibir estas ideas divinas esta mente resurgimiento es esta mente divina que surge a través de mí y entonces me invita a plantar las semillas de lo nuevo las semillas de mi yo de mi versión más elevada de la conexión con mi yo superior para ir hacia un nuevo camino hacia un nuevo propósito hacia una nueva versión de mí misma pero si yo no he hecho este balance lo que voy a seguir sembrando es mismas acciones y mismas acciones mismos resultados entonces voy a seguir corriendo detrás de mí porque soy yo misma en el mismo juego a la rueda de sansara corriendo detrás de mis problemas de mi situación de mis carencias y boom boom y el juego se repite ese es otro año que yo quiero entonces lógicamente que necesitamos reevaluar para recalibrarse para volver a mi centro darme cuenta de forma consciente que todavía me falta por pulir por trabajar por mejorar para vivir alcalinamente para alcalinizarse el ser que vive alcalino vive en estado neutral vive en estado de equilibrio es decir no se deja guiar por por la bronca externa o por las emociones de lo que está pasando fuera o por los problemas o si en algún momento me siento así lo reconozco me entro a mi centro yo tuve hoy una circunstancia que me movió mucho y a pesar de todo me cimbró y me hizo estar en unos segundos con un coraje espantoso yo dije yo no le voy a dar mi poder a esto porque es que verdaderamente no le voy a no me voy a meter en esa circunstancia y entonces yo dije yo soy el amor divino fluyendo a través de mí y me puse a repetir mi mantra y me puse a entrar en mí dije no le voy a entregar mi poder personal a una situación material o sea es que me trae sin cuidado ¿por qué? porque yo valgo mucho y porque yo sé lo que yo puedo ganar entonces ¿sabes qué? no voy a darle mi fuerza, mi poder, mi coraje, mi energía a algo tóxico que me baja mi vibración entonces está en mí darme cuenta y eso no quiere decir que a las personas que somos espirituales no nos pasen cosas que nos pasan pero ¿qué es lo que sucede? cuando ya te pasan esas cosas también tienes las herramientas en tu propio proceso de crecimiento para decir no, 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 no yo no me voy a enganchar con esto porque este es el personaje este es el personaje del ego que otra vez dice ¡ay no! otra vez ¿no sabes qué? lo envuelvo, lo libero, lo perdono vámonos y me cambio de carril me pongo mi dial en mi sintonía que me gusta que es en la wifi del universo me la sintonizo aquí escucho claridad en lugar de estar ¡ah! ¡uh! y ¡guau! me conecto y ustedes dirán ¡pero qué loca! me da igual no estoy para darte gusto no he venido a este mundo a darte gusto he venido a compartir lo que yo soy si te gusta bien si te sirve maravilloso ¿te das cuenta cuál es el camino? se trata no se trata de ir agradando a medio mundo porque cuando tú tratas de agradar a medio mundo con alguno siempre quedas mal aunque sea la persona que más estés ayudando y apoyando al final no quedas bien entonces no se trata de eso se trata de ser tú mismo así como Yeso de Manuel lo fue en su momento no importa lo que le costara eso hizo que fuera verdaderamente su propia voz expresada su verdad que iba en contra del mundo pues sí y este proceso de ascensión estamos viviendo ese proceso que él vivió hace dos mil y pico años como parte de ser un avatar de avanzada que vino a comprobar que esto se podía hacer en el planeta entonces esto es lo que venimos a hacer toda la humanidad despertar el Cristo interno que está en nuestro interior despertar este Cristo interno es nuestra propia voz nuestra propia soberanía siempre ha estado ahí pero ha estado dormida no le has dado vida no le has dado voz no le has dado verdaderamente esta capacidad de expresión sabemos que como mujeres tenemos muchas heridas pero no se trata de vivir con la herida todo el tiempo no, no, no ya se trata de dejar de ser víctimas ¿para qué? para equilibrarse para equilibrar mis opuestos para equilibrar mis polaridades mi femenino y mi masculino para equilibrar mi luz y mi sombra para vivir en este equilibrio en esta paz porque recuperando este equilibrio que lo recupero desde el centro de mi corazón y desde el centro de mi cabeza entonces verdaderamente activo mi conexión con mi yo superior y ahí sí es como activo mi cuerpo causal que toma forma a través de mí entonces es muy importante para que cada uno de nosotros verdaderamente exprese esta soberanía exprese esta verdad exprese esta luz este es el momento de hacer cosas muy diferentes pero si escuchas esta vocecita interna créeme tienes el mejor aliado la fuente divina está fluyendo a través de ti ese fractal de la fuente que tú eres créetelo y lo que es creído es creado y manifestado entonces atrévete a hacer esa esa versión hermosísima y majestuosa de ti misma esa versión magnificente de pronto dejan de pasar los mensajes y no sé si es que el teléfono se atora o o qué pero bueno lo que quiero decirte con esto es que uses enfoque claridad revisión y análisis de lo que venías construyendo qué necesitas cambiar o pulir o modificar en el camino y qué necesita este realinearse es decir volver a esta línea que me lleva a mi propio eje a mi propio centro dentro de mi corazón utilizando que el poder de la fuerza no el poder de la suavidad es decir tienes que fluir todo lo que no fluya suéltalo todo lo que no es este fluidamente que no embona como un guante déjalo ir eh todo lo que esté costando trabajo esfuerzos no es para ti no está en sintonía con la nueva energía la nueva energía todo tiene que ser fluidito y si bien ha estado este mes muy estancadas las cosas porque mercurio ha estado retrogrado ahora va a empezar a haber una fuerza nueva después de esta luna llena que empieza a alinear un montón de cosas empiezan a abrirse caminos empiezan a abrirse posibilidades o sea ya hemos estado un mes en revisión que has tenido que revisar muchas cosas de ti mismo porque este mercurio ha estado retrogrado un mes entero y ahora es el momento de hacer los ajustes y alinearte con tu verdadero poder ¿por qué? porque esta luna llena en virgo te va a dejar este receptáculo que tiene que ver mucho con la virgen con tu parte más virginal para dejarlo en estado de vacío en estado de pureza en estado en estado puro que es el estado del niño del gozo en estado crístico ¿eh? y realmente cuando está alineado con la alegría con el gozo con la vida con la felicidad con la armonía con el amor empieza a atraer hacia ti bendiciones infinitas yo les llevo diciendo que este es un este es un año donde todas estas adversidades nos va a mostrar justamente lo que es mi libro las bendiciones escondidas de todo esto y nos va a traer la plenitud y la sintonía entonces lógicamente para los que preguntan mi libro se llama de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser lo encuentran en amazon entonces lógicamente que te trae este momento esta conexión mágica esta alquimia de soltar todo lo que no te sirve y empezar a ser la maga o el mago de tu vida ¿eh? esta este personaje que verdaderamente trae esta magia el mago este como el maestro puede hacer esta alquimia con todo lo tóxico convertirlo verdaderamente y hacer el milagro de convertirlo en la versión más elevada ¿eh? donde puedes convertir tus panes y tus peces en esta prosperidad infinita porque verdaderamente ya es en ti lo que pasa es que sigues buscando afuera y sigues buscando respuestas afuera entonces lógicamente es el momento de alinearte con ese poder personal y ver como las bendiciones empiezan a llegar a ti agradecerlas desde ahora porque ya son en ti reconocer quien eres en verdad y no quien crees que eres reconocer este potencial divino fluyendo a través de ti entonces mantén claridad en la revisión el enfoque que es lo que si quieres traer y que es lo que vas a sembrar para esta luna nueva que tenemos en unos poquitos días y que hablaré de esto la próxima semana porque es mi intención ahora si ya estar más frecuentemente con todos con todos ustedes entonces todo tiene que ver con este poder de la suavidad la fuerza no me lleva a ninguna parte el enojo y la violencia tampoco el poder de la suavidad verdaderamente abre caminos entonces no se trata tanto de hacer como de ser no es que tengo que hacer todo el mundo pregunta pero ni es que tengo que hacer y la respuesta constante que me dicen es pues ser 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 yo lo digo en mi libro el movimiento ha cambiado no es hacer para tener es ser esa versión convertirte en esa versión porque no atraes lo que quieres atraes lo que eres entonces conviértete en esa versión más elevada y verdaderamente desde ahí sabrás qué hacer cuáles son los pasos cuando tú tienes claro el objetivo a dónde quieres llegar y te van a ir diciendo poco a poco cuáles son los pasos no quieras ver el final del camino a lo mejor te tienes que salir de esa ruta pero si tú tienes claro se te va a ir acomodando la situación de la mejor manera para ti para que verdaderamente logres absolutamente todo entonces bellas almas ya saben qué es lo que les trae esta luna llena como siempre es una luna muy importante para que verdaderamente ustedes para que verdaderamente ustedes siembren las semillas para este nuevo ciclo para este nuevo año verdaderamente para esta este nuevo potencial es el momento importante de adquirir esta claridad como adquiero esta claridad reevaluando lo que sí ha sucedido y lo que no y es momento de equilibrar todos tus cuerpos físico mental emocional etérico y espiritual y para ello este permíteme volverte a recomendar el curso que tengo este 27 y 28 de febrero autosanación energética donde va a ayudar a equilibrarte a enraizarte a sanar a liberar a estar tú sanando de manera consciente todo lo que necesites ser sanado y que además tengo la super promoción que la acabo de lanzar hace un ratito en el inicio de este video donde a las 10 primeras personas que se inscriban en ese curso y la promoción se acaba el día de mañana a mediodía las 10 primeras personas tendrán una lectura de registros acásicos completamente gratis de regalo ok ya más no se puede hacer amor a todo lo que da verdaderamente les agradezco quiero agradecer infinitamente a todos los que han cursado el reto de bendiciones y leyes universales espirituales estamos a punto de terminar otro grupo este ya van más de 800 personas que lo han tomado y verdaderamente me siento muy feliz quiero agradecerles porque el reto de bendiciones con las leyes universales espirituales las 36 leyes universales muchas personas han crecido mucho les ha ayudado muchísimo este si tú lo has tomado deja en mi página de facebook porque recomendarías este curso y así otras personas lo pueden leer y que has aprendido y de que te sirvió en este año dejar ese comentario no es que me lo envíes a mí dejar ese comentario me ayuda más para que otras personas lo vean y otras personas sepan en qué está ayudando este tipo de cursos y ese tipo de aprendizajes bueno bellas almas pues les agradezco muchísimo Irene dice me encantó mi sesión efectivamente hicimos su sesión de registros el día de hoy y bueno les agradezco infinitamente cualquier duda cualquier pregunta déjenmela saber es muy probable que el día 27 tengamos una meditación que seguramente les avisaré si las realizamos por YouTube y el horario en que las la realizaremos para que este podamos hacer una meditación planetaria masiva porque estamos en un momento de donde unir corazones nos va a ayudar muchísimo a elevar la frecuencia vibracional la nuestra y la del planeta si tú estás escuchando esto no es casualidad tu luz verdaderamente es importante en estos momentos las casualidades no existen entonces por algo estás escuchando todo este mensaje algo tiene muy potente para ti y te agradezco infinitamente que estés conmigo que estés compartiendo que compartas este lo que se publica en mi página y te agradezco infinitamente cuando me dejas tus comentarios cuando me haces saber que te pareció verdaderamente es muy importante para mí te lo agradezco te mando un fuerte abrazo de luz de mi corazón al tuyo gracias por compartir este video gracias por todos tus comentarios gracias por ser y estar en este viaje mi bella alma un abrazo de mi corazón al tuyo les digo que para el curso pueden entrar en mi página nievesmartinez.com.mx o mandarme un mensaje al 55 al 52 55 6194 0136 para los que están fuera de la ciudad de México y para los que están en México 55 6194 0136 si estás interesado avísame este para tomar el curso y así acceder a tu lectura de registros acásicos y adquirir tu promoción ahorita de todas formas en mi muro está toda la información lo voy a volver a compartir para que lo tengas a mano la promoción que estoy dando en estos momentos gracias mis bellas almas les abrazo les bendigo les amo son muy importantes para mí gracias bye bendiciones les bendigo les bendigo les bendigo